Una de cada cinco personas necesitan protección en las Américas y más de 20 millones han tenido que huir de sus hogares por discriminación y violencia, según el reporte Necesidades Críticas en las Américas, elaborado por ACNUR. Esta familia nicaragüense que pidió reservar sus nombres es una de las tantas que arriesgan su vida para encontrar refugio. Primero que todo, pasar la travesía de lo que era pasar por el río que está con frontera con México, el pase de las lanchas, que eso fue de madrugada, pasamos toda la madrugada en eso, entonces son cosas que todavía uno no supera y los niños igual. Según este informe, el apoyo en 26 países donde ACNUR tiene presencia está en riesgo, ya que la mayoría de sedes no tiene suficiente financiación, lo que se ve reflejado en rutas inseguras, falta de lugares para que los refugiados puedan descansar y acceso a asesoría legal oportuna. La verdad es que sí nos urge que nos apoyen, porque si nosotros abandonamos nuestros países, no es solamente por venir a cumplir el sueño americano, en mi caso, en el caso de mi familia, es más que todo por huir de nuestro gobierno que nos está asediando y prácticamente nos daría cárcel si estuviésemos allá. Ciudades receptoras de refugiados como Nueva York llevan varios meses aquejando falta de recursos para dar cobijo a aquellos que llegan buscando asilo. ACNUR publicó que se mantiene activo reuniendo a gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y agencias de desarrollo y sector privado para promover soluciones ante la cantidad de personas obligadas a desplazarse. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Gracias.